Hola, estamos acá en el Consejo Territorial de Dubocuces de Plaza Vespucio. Muy contentos de poder encontrarnos en este consejo que busca fortalecer la alianza público y privada y ser un aporte al territorio. Hoy tenemos en el consejo participantes desde la Municipalidad de La Granja, San Joaquín y La Florida. Por lo tanto, estamos haciendo un aporte a la zona sur del país. El objetivo es que con nuestras ideas, organización y creatividad podamos implementar acciones, proyectos, seminarios que aporten al desarrollo del sector sur de Santiago. Como hacemos las reuniones, habitamos los distintos espacios. Y hoy tenemos la gran oportunidad y estamos muy agradecidos del Museo Interactivo de los Conocimientos por abrirnos las puertas y poder estar acá en el MIR. ¡Gracias!